hola que tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para este canal para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en free fire bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos hoy queremos compartirles información acerca de un regalo espectacular que nos va a hacer la empresa Garena si tal como se oye nos van a regalar obviamente para el juego de free fire esto vamos vamos a pasarlo rápidamente donde está vamos a ver pasamos vamos ahí lo pasé ahí lo pasé acá dice inicia sesión el el próximo 14 de junio le doy acá e encontramos la siguiente información detalles escuchamos tus deseos y tenemos una gran sorpresa la nueva mascota falco un emote y un aspecto gratis el día 14 de junio bueno pues ya saben esto es sin más preámbulos como dicen por ahí sin anestesia primero inicia sesión el 14 de junio para ganar gratis a falco y el emote presumir además tendrás la oportunidad de ganar hasta 99 ticket diamante royal de una caja día de la marina gratis bueno como pueden ver acá dice 2 del 14 al 18 estos son otras cositas dice del 14 al 18 de junio invita a un amigo a que regrese al juego para ganar gratis un aspecto falco infernal y nada más y nada menos que prácticamente 20 mil diamantes de la caja verano azul finalmente dice que del 14 al 15 de junio podrás recolectar token salvavidas en el mapa para intercambiarlos por las piezas del paquete verano glorioso así es que a ver a ver eso está por acá vamos acá fiesta en la playa bueno aquí vemos apartes esto es espectacular esta es por llamarlo así la presentación la imagen de presentación sobre lo que acabamos de leer si tal como suena dice guía de la fiesta y como pueden ver acá estamos viendo lo que realmente me interesa informarles a todos ustedes pero no está de más no está de más verano glorioso y a ver a ver a ver a ver a ver esto en el caso mío ya tengo 221 salvavidas o sea token salvavidas y me faltan los salvavidas B o sea los toquen B para poder reclamar esta skin de pies a cabezas bueno bueno ponemos esta más o menos esto es lo que esto es lo que hay para comentar esto es lo que quería compartir y esto es espectacular yo personalmente la quiero si la quiero en mi set la quiero tener dentro de mis mascotas favoritas bueno damas y caballeros esta es la información que queríamos compartir muy cariñosamente con todos ustedes así es que no olviden el próximo domingo 14 de junio podrán solamente con el hecho de iniciar sesión obtener vamos acá nuevamente porque es que está espectacular dice acá a ver no la encuentro por acá no pero acá donde está acá sí obviamente esta mascota falco me parece estéticamente muy muy bonita o sea está muy bien y qué les parece esta de acá parece el ave fénix de fuego bueno esto en realidad es información que la van a encontrar en diversos medios pero esta información va exclusivamente para todos ustedes que me siguen que me apoyan y que esperamos llegue a una comunidad mucho más amplia bueno damas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo vídeo chao chao hasta pronto